Oye mamá, tú ya lo sabes, que cuando escuchas mi voz, tú no te puedes resistir, I don't find you. Cuando escuchas mi voz ella se moja, cuando todos los dos ella se pone nerviosa, si es que no se puede verte, cuando escuchas mi voz se vuelve loca, cuando obligato a mi canción la nena se toca, y no se puede esperar para alejarse. Ella se moja cuando escuchas mi voz, se pone piensa nerviosa, cuando estamos los dos, engollos en mi cama, la mamita mojada como una cara de agua, el sexo duro ella le falta, pero conmigo ella se suelta, y se deja llevar, quiero una noche muy especial, te lo juro que nunca se te va a olvidar, solo relájate y limita el estrés, y yo te hago sentir como una inflada del mes, solo una vez, na, mejor vamos a hacerle dos o tres, que esto no se acaba hasta que diga el juez, cada momento ella se calienta y se prende, con solo un beso ella me agarra y no quiere dejarme insultar, es que no soy su artista, favorito, le encanta mi forma de cantar. Cuando escuchas mi voz ella se moja, cuando todos los dos ella se pone nerviosa, y no se puede verte, cuando escuchas mi voz se vuelve loca, cuando le canto a mi canción, la nena se toca, y no se puede verte, no se puede controlar, la nena se derrita como mantequilla a llegar a mi lugar, dice que le cante, porque esta ready para la actividad, ella quiere que se lo haga la intimidad, con seguridad, me da masaje en la espalda, fenomenal, y yo le doy en el booty, su corazón comienza a pegar, con velocidad, no creo que pueda aguantar, le pega escalofre por todo su cuerpo, se pone ansiosa, y es cuando le llego, le digo mami tenga paciencia, cuando escuchas mi voz ella se moja, cuando todos los dos ella se pone nerviosa, y no se puede verte, cuando escuchas mi voz se vuelve loca, cuando le canto a mi canción, la nena se toca, y no se puede esperar, para entregarse. Yo soy el Don Juan, el de la otra dimensión, y esto es el de la otra dimensión, mixto. Yo soy el Don Juan, el de la otra dimensión, y esto es 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 el de la otra dimensión, Gracias.